40 años al servicio de la comunidad. Desde el primer día, el Coven tiene como objetivo dar la primera respuesta ante situaciones de peligro, emergencia o desastre en la ciudad de Santa Fe. Fue creado un día como el de hoy del año 1981 como organismo operativo de la Junta Municipal de Defensa Civil. Cuando esto comenzó, éramos algunos empleados de acá de la municipalidad que nos surgió, teníamos esta idea de formar un organismo, una institución que podía desenvolverse las 24 horas porque veíamos que en esa época, estoy hablando del año 1981, se daban muchas situaciones, muchos problemas que surgían de la comunidad y que si bien estaban atendidos, pero no en forma integral. Es decir, sabíamos de qué era a lo mejor los horarios de los organismos oficiales, que era mediodía y tal vez de lunes a viernes. Entonces dijimos, ¿por qué no formar un organismo que esté las 24 horas del día y los 375 días del año? ¿Recuerda a los compañeros de ese momento con los que arrancó el Coven? Sí, un gran compañero, Giro de Francisco, un señor que era de Interríos, pero que trabajaba conmigo y algunos otros más, bueno, nos surgió esa loca idea, ¿no? Y lo propusimos al señor secretario de ese momento, que era secretario general, el doctor Gorocito, Jorge Gorocito, y elevamos la nota a él y, por consiguiente, al intendente de ese momento, que era el farmacéutico Casís. Con un personal altamente capacitado para cumplir con todas las tareas relacionadas a la emergencia, el Coven actúa anualmente en más de 6.000 hechos de todo tipo, como brazo operativo coordinado por la Dirección de Gestión de Riesgos. Estamos orgullosos, encantados de estar celebrando junto al Coven su 40 aniversario, nada menos. Así que, bueno, nosotros desde antes de asumir la gestión teníamos un contacto con la gente del Coven y sabíamos, digamos, que hacía falta presentar un programa de fortalecimiento del Coven. Se lo presentamos al intendente Emilio Jatón, que lo vio con muy buen agrado. Este es un organismo que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que siempre hay nuevos desafíos y nuevos proyectos. Por supuesto, permanentemente. ¿De cuánto es el personal que trabaja en este momento? En realidad se arrancó con un paraguas de 76 personas, digamos, que rápidamente, digamos, en pandemia estuvimos trabajando entre 30 personas, 31 personas, como máximo 36 hasta 20 personas. Lo que es muy difícil organizar distintas guardias para dar respuesta porque son turnos de 8 horas. Pero, bueno, hubo mucha gente de los que están acá que se pusieron al hombro todo lo que fue el servicio y, bueno, lo realizaron destacadamente. 40 años después, ¿cómo ve el Coven hoy? Bueno, yo hace unos años que estoy jubilado ya de la municipalidad y 40 años después ver a los verdaderos hacedores, que son todos los que nos están rodeando, que son los que mantienen la llama viva de esta organización, ¿no? Con su trabajo, con su vocación de servicio. Y yo veo eso y realmente me enorgullece también porque soy un compañero de ellos y son los que realmente llevan esto adelante. Se nota mucho el compañerismo, ¿no? Se percibe que hay mucha vocación de servicio y solidaridad. Sí, sí, mucha vocación de servicio. Incluso, disculpen, pero quiero agradecer así en público por los compañeros que nos están mirando allá del cielo, que pasaron por acá y que pusieron sus granos de arena y que me dan la fuerza para seguir trabajando. Gracias.